RANGE GAME OF ROMES Así que bueno, vamos a jugar una partida A ver con que personaje nos deleitamos Y bueno, puesto que Daneris va a ser Bastante Bastante, bastante Importante en la Última temporada Así que vamos a ver Bueno, tampoco sé si mucho, de verdad Espera, esperadlo que no Bienvenido a casa madre de dragones Te sientas, sales corriendo, te sientas Tienes la extraña de inquietante Sensación de que este mismo Momento ya ha sucedido antes Muchas veces, alguien se acerca Maestre Kevin Aunque sois la reina de los dragones, vuestra gran arma Duerme, ¿queréis que me dedique a investigar Cómo despertar a Drogon? Dejadme que lo intente Drogon está en Pozo Dragón, lleva días durmiendo Dracarys Drogon está despierto, las grandes casas Le tienen miedo, el amor del pueblo ya no es Una amenaza para tu trono Daenerys viene directamente desde Invernalia, la situación en el norte es grave y requiere vuestra atención urgente Los caminantes blancos Los guardias de la noche avistaron criaturas más allá del muro El norte está agitado a pesar de los esfuerzos de Sansa ¿Qué sugerís? Expulsar a Cersei del trono de hierro fue una distracción innecesaria Necesitamos vuestro apoyo Eso es todo John te lleva aparte, agarra tu mano Está pálido y tiembla Brad me contó muchas cosas muy inquietantes acerca de mi nacimiento Dice que estamos relacionados y eso lo sabéis Y eso... y que lo sabéis Quiere eso decir... tenemos que ser discretos Os amé Sonriendo, lo sabemos Ahora tengo que volver a Invernalia, cuidaos No, esperad A ver Descubrir un Targaryen oculto Vale ¿Qué ocurre? My Queen El heredero perdido Bueno, ya sabéis que en realidad... Bueno, no voy a decir nada Eh... ¿Qué ocurre, Mirena? Ah, bueno, lo dicen aquí Sois el heredero El trono de hierro es lo último que deseo Apoyad al norte en la guerra que se avecina Eso es todo lo que os pido Cuidaos Madre mía Sir Joshua A vuestro servicio, mi reina Montaré guardia de pie junto a vuestra puerta ¿Cómo os sentís, Alteza? He encendido la hoguera en vuestro cuarto En caso de que deseéis retiraros Este castillo es muy frío Gracias Los charlatanes del dios rojo siempre han más gastado Su estúpida saliva en el lecho de pulgas Pero últimamente son cada vez más numerosos ¿Y? No tengo a ningún dios extraño Pero se dice que los seguidores de Ror Entrenan niños esclavos para sacerdotes Hay que prohibir esas prácticas La guerra que accidentalmente empezasteis con las Islas del Hierro Es una distracción irrelevante Nos hablaré De las amenazas reales contra el reino La guerra tiene su utilidad Mis pajaritos me dicen que los seguidores del Señor de Luz Han echado raíces en la ciudad Creen que sois la elegida Dejadles Tenemos demasiados frentes abiertos en esta guerra Intentamos negociar No Más Estas tierras buenos caballos hay Fuertes, los tomaremos Sí, no todos Obraín tuvo muchas hijas Y cada día que pasa crecemos Y nos hacemos más fuertes Llevar el apellido Arena No es impedimiento para gobernar Dorne Ya sabéis que los que se llaman Arena de apellido Es porque han sido Bastardos O bueno, que no han sido hijos del matrimonio Básicamente Espero que ahí no está mal visto Bienvenida Vale Se esperan que os estáis al servicio de hoy En memoria de las víctimas del gran secto de Baelor Loop Desprecio el dios rojo con todo mi corazón Varys más que nadie Porque ya sabéis la historia que tiene detrás de este personaje Pero me preocupa que el perseguir a sus seguidores solo sirva para empeorar las cosas Seamos fuertes Seamos tolerantes Tolerante Mi reina Eso es imposible Sus prácticas son una afrenta a las siete Y no amenaza vuestra soberanía No Y si llegamos a una cura intermedia Dejamos que practiquen a la ciudad siempre y cuando no se capten a ningún infante Buena idea A pesar de que su lealtad es desconocida a los seguidores del dios rojo Pronto se integran tranquilamente en la vida de la ciudad Alteza, es un honor y un privilegio conoceros Soy vigoroso Mopario El nuevo representante del banco de hierro en Poniente Bienvenido La tierra en alto jardín está muerta y ennegrecida No se puede cultivar nada Ofrecer una noble hija como esposa y rehén a uno de los primos Larister Y luego hace que la asesine Conozco a alguien Hacedlo Ofrece... Vale En todo caso animaré a los Larister a echarse aún más encima de tus tierras La represión de la trata de esclavos requiere dinero y persistencia Algunos lords del dominio están trayendo esclavos de isos Esos Esos Vale Colgarles Que paguen impuestos Uy, la gente está muy alta ya Nos está costando mucho juntar a todo el mundo para la reunión del consejo privado Vale Majestad, me gustaría hablar con vos No, aquí no Venid por aquí Si así lo seáis Sospechamos que los brujos de Karth están tratando de evitar vuestro derecho al trono Creen que la invasión de Poniente por parte de los que vienes representa una especie de perverso sacrificio He pillado a un cuervo de la guardia de la noche tratando de colarse por la puerta antigua Dice que tiene un mensaje urgente para vos Ricardo Godordinflas No soy un desertor, he perdido la carta del comandante, pero me envió aquí para ayudaros ¿Cómo va a perder la carta? Anda, rap, por culo Vuestros primeros pasos como gobernante de Poniente han sido vacilantes Pero ya os apoyaré mi reina La ciudad me aterra El desembarco del rey es una trampa, una ciudad de arenas movedizas que nunca os dejará marchar Tyrion es uno de los pocos que merece ser llamado a un buen hombre Precisamente por eso habría sido un buen rey El estado del sistema de alcantillado del desembarco del rey es abominable Tyrion Yo no me aventuraría en este río de mierda ni por todo el oro del mundo Tenía más que suficiente en Roca Casterly, evidentemente Acaba de llegar un regalo de la isla de Naz Qué caja tan hermosa, por favor dejadme que la abra Sí, ábrela, anda A ver si es veneno o algo Una hermosa mariposa Venenosa, seguramente No os acerquéis a ella, esta mariposa es de Naz El más mínimo roce podría propagar la letal enfermedad Estos escuderos son débiles, el entrenamiento de los inmaculados es cruel Pero unas simples lecciones ayudarán a vuestro futuro ejército Renadles Exigimos justicia La carne que estamos comprando es recupugnante y claramente no es carne de vaca Casi sientes alivio cuando se descubre que la carne era de rata Vale Saludos majestad Soy Kristen, la heredera de la casa Lowry Mi padre me envió para aprender las maneras en la corte Bienvenida Hemos arrestado a un hombre en el camino real Parece de la guardia de la noche pero habla como un maestre Traedle ¿Será Sam? Vale, sí Majestad, mi nombre es Samuel Tarly Emprendí este viaje a petición de John y me ejecutar Gracias, Alteza El ejército de los muertos necesita toda vuestra atención Estoy aquí para ayudaros Voy a estudiar los textos a informar de mis hallazgos a John y apoyar vuestros esfuerzos Hay mucho trabajo por hacer ¿Estáis de acuerdo? Sí Sí Hemos empezado a reconstruir el gran secto por nuestra cuenta Ayudadnos y diremos a los pobres que soy buena pedosa No He encontrado un libro, parece que unas... Una relación de... Uy Ay, joder, tenía que dar un tab Y cuentos de los hijos del bosque Permitidme estudiarlo ¿Vale? Estamos bastante mal de dinerito, eh Los archimayestres han anunciado que el invierno está aquí El invierno durará una generación El efecto de tus decisiones sobre el pueblo será dramático y los errores continuarán Los pozos están empezando a secarse Nos enfrentaremos a una sequía crítica si no hacemos algo para evitarlo Eliminad los barrios pobres Como gran maestro puedo dirigir el trabajo de todos los maestros del reino ¿En qué han de trabajar? Veamos Reunir, escribir ¿Reunir? Reunir dinero para el tesoro Sí Los nuevos cuervos son extrañamente inteligentes Me pregunto cómo esto nos va a beneficiar Los prisioneros no pueden albergar un solo convicto más ¿Consideraríais el perdón para aquellos que quieran unirse a nuestros ejércitos? Eh... No Uff No puedo comprar más vino a árbol Algunos productos son muy difíciles de encontrar Incluso cuando eres rico Bebet, agua, joder La gente se queja del olor procedente de los barcos de prisioneros del puerto Mi esposa y mi hijo están conmigo Ruego que les asignéis provisiones y que me garantizáis su seguridad No Hemos abrumado la flota de hierro y Pike es nuestra Podríamos poner a un Greyjoy más docente en el trono de sal Sí La compañía dorada está bastante endeudada con el banco de hierro Tienen que solo ser... Tiene que ser difícil gastar tanto solo en cerveza y en putas Nuestra paciencia se ha acabado Es el momento de pagar vuestra deuda Exigimos el oro y la soberanía total sobre nuestras islas del hierro No Una docena caballeros de Casa de Vuelto está llevando la práctica De una interpretación bastante laxa de sus votos La parte sobre la protección de los dedos y la defensa del bien Están saqueando las ciudades mercantiles cerca de Aguas Dulces Puerto Blanco ha sido barriado por el ejército de los caminantes Ningún muro puede detenerlos Mi caballo Pues nada, hay cadáver Pues ha estado bien el gameplay Seguirás aquí dentro de mil años Pobre criatura con corona Babeando sobre un trono oxidado Muy bien, no sé si habéis descubierto algún personaje nuevo Ok, asistir al juicio del 6 Lo que no sé es por qué no me ha guardado las La última partida que hice, pero bueno Tengo yo nieve aquí también Que... Bueno, de momento no voy a jugar otra Espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo, señores Así que como siempre, cuidaros Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau